Viajar gratis en transporte público por toda Alemania podría ser una realidad dentro de unos años. De momento el país estudia poner en marcha un proyecto piloto en cinco ciudades y si sale bien, ampliarlo a más. El objetivo es reducir la contaminación del aire para librarse o por lo menos disminuir las millonarias sanciones de la Comisión Europea, que considera que este país ha superado con creces los límites de emisiones de gases nocivos para la salud. Y por tanto no cumple con la legislación de calidad del aire de la Unión Europea. Alemania ha enviado una carta a Bruselas con una serie de medidas. Además de ofrecer transporte público gratuito para reducir el tráfico privado, el gobierno también propone limitar el uso de los vehículos más contaminantes, como los autobuses y taxis, restricciones al tráfico en el centro de las ciudades y fomento del uso compartido del coche.